Andamos con el caballo Agarrote el caballo Dame la mano gorda vente conmigo El gordo Mira pa el caballo Es el caballo Es el caballo Es el caballo Mira 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 que no se me callo Es el caballo Es el caballo Ven pa el caballo Ven pa el caballo No eres fotogénica? No Si Si Para que te conozca Ya la gente conoce No 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 Si Lo Cubran No, 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 no. ¡Gracias!